Música Mayaná trae cerveza, que la fiesta va a empezar Hoy me siento muy alegre, la tambora va a sonar Si venimos a este mundo, hay que disfrutarle El pano para gozarlo, la cerveza y la mujer Si mañana yo me muero, no sepa llorar Mejor me pasean con pata, con tu pueblito natal Una masave, la tambora va a sonar La hayan buscando pareja La vida hay que disfrutar Porque se va a ir por regresar Hoy me siento muy alegre Los de la vida no valen nada De la vida no Viernos a Guanajuato En el mar existen peces y en el cielo las estrellas En mi corazón existe cada música en botella La mujer que a mi me gusta Siempre la tengo a mi lado Ya no se ni cuantas tengo Donde quiera me he paseado El dinero es pa' gastarlo No pa' tenerlo guardado Porque cuando no se muere No se lleva ni un centavo La tambora va a sonar Vayan buscando pareja La vida hay que disfrutar Porque se va y no regresas Ya esta Vayan porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te tengo Y yo se que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Vayan porque yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te vayas En otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor que te completa Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te completa Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Te vas porque te vayas Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Y me iré con el sol Y me iré con el sol Y me iré con el sol